Ya disfrutamos en ese momento y ahora vamos a pensar en lo que va a ser Santaní. Lo que era partido contra Libertad, una contundencia, ¿qué se ve la contundencia de esa goleada? Sí, sí, el grupo estaba bien, ya estábamos levantando y estaban muy atentos los 90 minutos y hicimos un espectáculo que nos sirvió a nosotros. Sí, sí, así mismo, el profe nos está metiendo muchas cosas en nuestra cabeza para poder salir adelante y en cada partido para poder sumar los tres puntos. Santaní es un equipo muy complicado y como dije, en muchos momentos también ya no hay equipos chicos, pero nosotros tenemos lo nuestro y eso tenemos que demostrar en el campo de juego.